Para ustedes amigos que han estado encerrados por tanto tiempo durante esta pandemia, el verano ya está aquí y les he seleccionado unos vehículos especialmente para ustedes y al alcance de su bolsillo, porque ya es tiempo de respirar aire fresco. Así que quítale el techo a su convertible, suéltese el pelo y go wild. Llévese ese 2008 Mazda Miara Convertible por 120 al mes o llévese este 2019 Chevy Camaro Convertible por 399 al mes. Llame ahora.